y cada uno a representar a cada uno de sus cursos. Bueno, y un agradecimiento especial para todos ustedes, contarles de que desde el municipio hace muchos años que hemos organizado esta Semana del Estudiante y el objetivo básico y central es que ustedes puedan compartir, disfrutar, divertirse y pasar una semana con diferentes tipos de actividades, que sean recreativas, deportivas, culturales, lo cual realmente nos parece sumamente interesante y que puedan disfrutar durante toda una semana es fundamental. Independientemente de si llegan a ganar o no, si logran obtener el viaje que por ahí todos quieren, pero lo más importante es disfrutar y compartir. Sabemos que lo han hecho, sabemos que han disfrutado y han realizado actividades extraordinarias, realmente se han comprometido, han sido muy responsables de todas las actividades, así que por eso felicitaciones y felicitaciones a cada una de las familias por acompañarlos en estas instancias a todos estos jóvenes. Así que de parte del municipio simplemente agradecer, agradecer al jurado, agradecer a los chicos del área de Cultura, Deporte, a todo el personal del municipio que ha estado en la organización de esta semana y simplemente desearles que tengan un muy feliz día del estudiante y una muy feliz primavera para todos. Muchas gracias y buenas noches.